La economía mexicana se espera crezca un 5% este año debido a un aumento en las exportaciones de manufacturas y beneficiándose de la recuperación de Estados Unidos según un documento de perspectivas económicas de la OCDE, quien en marzo pasado pronosticó que sería de 4.5%. Dice que para el 2022 el Producto Interno Bruto de México subirá 3.2%, cuatro décimas por debajo de su estimado previo. Y también asegura que la situación económica del país se encuentra en dos velocidades. Recomendó que se refuerce la inversión privada para una recuperación más sólida, pero esta no está jalando.